Y el Congreso Nacional participó con mucha presencia en los 25 años de la Auditoría General de la Nación. ¿Qué es lo que se dijo allí? Que 400 causas que hoy investiga la Justicia Federal tienen que ver con informes de los auditores generales de la República Argentina. Se hizo el evento, se hizo el acto en la jornada de esta semana y vamos a compartirlo. Bueno, con mucho agrado hoy, a 25 años, escucharlo al presidente de la Auditoría General, Oscar Lamberto, hablar ya de la auditoría de los próximos 25 años, hablar de la modernización, de los trabajos con drones, de los trabajos en donde el papel empieza a desaparecer y toda la gestión se realiza a través de Internet. La verdad que, bueno, es realmente un orgullo haber participado en este proceso de consolidación de un organismo tan importante y con el prestigio que tiene la Auditoría General de la Nación por sus trabajos y por todos los equipos técnicos que tiene la Auditoría General de la Nación. Y el futuro viene con grande desafío por la tecnología, por el Estado abierto y la informática que requiere que nosotros nos pongamos a un mundo con un Estado que no tenga papel. Los auditores han trabajado sobre papeles, los papeles no van a existir más, por lo tanto, tenemos que trabajar sobre el sistema. Esto significa capacitar gente, aplicar normas, incorporar tecnología, utilizar otras herramientas. El informe de la Auditoría forma parte de una evaluación que hace el Congreso a través de esta bicameral que está integrada por diputados y senadores y que tiene como materia para análisis todo lo que elabora la Auditoría General de la Nación en las respectivas auditorías. Y el Congreso además hasta determina la agenda de la auditoría.